Música Muy contento, la verdad, de pronto en la serie somos un poco enemigos, contrapunteamos la vida real Sí, nos llevemos poco en realidad Bueno, queríamos invitarlo a que nos ayude durante esta edición de la revista Bea Va a estar buenísima Música Es un poco duro trabajar el domingo Delicioso que sea un domingo Pero bueno, como estamos todavía terminando el rodaje, tarde lo conocí Para cumplir con el horario, había que hacerla un domingo muy temprano Esperemos que el maestro Raúl Higuera y su poder fotográfico nos mejore la pinta Música 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 Música